ANX 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 Venga y muérveme la boca Sabes que te vuelvo loca ¿Tienes lo que me provoca? Te gusta, me mata, te sube, me baja, te enciende y a mí me sopoca Te gusta, me mata, te sube, me baja, te enciende y a mí me sopoca Tú tienes la vida, de tan solo no besarme, hacerme tuyo nada más Y como sabes que te quiero, como sabes que te quiero baby Tú tienes la vida, de tan solo no besarme, hacerme tuyo nada más Y como sabes que te quiero, como sabes que te quiero baby Es todo lo que me provoca que cuando tú me tocas la temperatura sube de nivel Es esa mirada de Dios, abandida con mi rosa y ese perfume rico de estallero Tú te haces tocar el cielo enredándome en tu pelo, por favor no me dejes caer Dame agua de tus besos, de tus labios y brazos y de tu aire yo respiro mujer Dando vuelta en mi cabeza me di cuenta que me pierdo pensando en ti Y me dice tu silencio que solita por las noches piensas en mi Te llevo tatuado en mi cuerpo, entresado en el sueño despierto En mi cano no quiero en mi mente, soy adicto a tu veneno Me guiño en mi boca, sabes que te vuelvo loca Tienes lo que me provoca, te gusta, me mata, te sube, me barra, te enciende y a mi me sofoca Te gusta, me mata, te sube, me barra, te enciende y a mi me sofoca